Imágenes que esta temporada las autoridades y varios comerciantes buscan evitar. La propagación del coronavirus en Chile y el mundo tienen a mucha gente en sus casas intentando prevenir aglomeraciones en las compras. Una conmemoración distinta para varios que igualmente optan por comer mariscos y pescados este fin de semana de abril. En esta feria de Padre Hurtado están conscientes de la contingencia y decidieron entregar los productos directamente a la puerta de la casa. Estamos en una época de estarnos cuidando unos a otros y esto hace que la gente llegue menos a la feria y que nos cuidemos unos a otros, sobre todo es eso. Reineta, Merluza, Congrio y distintos tipos de mariscos se pueden pedir por WhatsApp o los diferentes canales de la Municipalidad de Padre Hurtado. Idea que no solo en Santiago se ha aplicado, este local ubicado en Caleta Portales de Valparaíso también se adapta a la pandemia. Y si bien han atendido a sus clientes siempre como un restaurante, hoy entregan pedidos a domicilio por necesidad. Bueno, la idea nació por querer reinventarnos ya que a través de la baja afluencia de público que ya no tenemos por el tema de que por la cuarentena no se pueden haber aglomeraciones de gente, se nos ocurrió hacer la idea de entregar a domicilio. Medidas que han tomado varias pequeñas y medianas empresas para sobrellevar los problemas ocasionados por el coronavirus, en Caleta Portales aseguran que pensando en sus clientes decidieron mantener los precios. Lo que pasa es que nosotros como pescadores hicimos una reunión y nosotros decidimos dejar los precios fijos, que nunca se había hecho esto históricamente, lo hicimos porque debido a lo que está pasando en el país, a la pandemia que está, mucha gente quedó cesante. Deliveries que intentan enfrentar tiempos difíciles otorgando soluciones a la puerta de su casa. Gracias.